La Gobernación Se fundó el 25 de mayo de 2015 y antes de la fundación de la comuna nosotros creamos la empresa de propiedad social El Sur Existe, que tiene cuatro emprendimientos fundamentales que son el abasto, la textilera, la tienda de papel, del papel donde vendemos útiles escolares, la textilera que hace uniformes escolares y se venden en la tienda y los equipos de fumigación para mejorar las condiciones sanitarias de la zona. ¿Qué es el plan de desarrollo comunal? Estamos impulsando las unidades de gestión de gas para lograr tener gas por tubería, agua para tener la reactivación de los pozos de agua que hay en la zona, salud, obviamente en estas condiciones más que nunca por la presencia del COVID y las necesidades del saneamiento, y telecomunicaciones para reactivar todo lo que es la comunicación que hoy están demandados por los sectores jóvenes.